Yo nunca voto por el PAN, pero ahora voy a votar. Que me vaya muy bien y que triunfe. Vamos a triunfar todos. Con la ayuda de Dios. Cuento con tu apoyo. Ya sabes. Vamos a trabajar para ello. Unidos podemos. Claro que sí. Yo a mí me gusta él, yo a mí me gusta la tele. Ya nos quieren dejar a otro era. Nos quieren dejar al mandadero. Usted nomás no se rasque con la gente y va a ver que el pueblo es el que manda. Corral. Gobernador. PAN. PAN.